Aburrido 257, un aburrido que se graba a las 11 y media de la mañana cuando debió haber salido a las 10 de la mañana, pero miren, ¿saben qué? Yo no sé si se trabaja más o menos en vacaciones de Navidad particularmente, porque entonces surgen todos los regalos, cumpleaños, eventos, ojo, y así tú estés en la situación que tú estés, no, que este año no vamos a hacer regalos porque estamos tratando de vigilar la economía, hay una dinámica familiar que desata una cantidad de cosas que nunca había que hacer y de repente hay que hacer. Pero en todo caso, este es un aburrido que se graba a las 11 y 37, va a salir probablemente hoy, lunes 18 de diciembre, esto soy yo del profesor Briceño, y vamos con la primera noticia que va de la mano de meterle una cosita viral a esto, pero yo no sé por qué insisto, porque los que vienen a escuchar esto son gente que realmente quiere hacer algo aburrido, pero son los 10 momentos más virales del 2023 según Time, y esto nos habla del mundo según Time, lo cual pasa hoy en día con prácticamente todos los medios que crean su propia cápsula, pero es interesante porque en algunos casos nos permite hablar de varias cositas que han ido pasando este año, y el primero de ellos es MrBeast y su agarre en la atención de la economía de la atención de YouTube. MrBeast sacó un video el 29 de enero, en el cual decía que mil personas ciegas ven por primera vez. Mil personas ciegas ven por primera vez es el título más astuto del mundo, porque si hay un video que está hecho para que uno sufra es el de, bueno para que uno sufra no, para que uno llore, es el video de niño con implante cogneal, escucha por primera vez, da el tónico, ve por primera vez y llora, y uno aquí que verga me estás jodiendo, tú me tienes que estar jodiendo. Ayer me llegó uno para llanto que no lo terminé de ver porque se me empezó a atragantar el pecho, era una mujer con Parkinson's y su marido de unos sesenta y pico de años, un señor que tenía pinta de que venía de ser camionero, que se yo a lo largo de toda su vida, contrató una mujer de maquillaje para que le enseñara a maquillar a su mujer, porque ella no se puede maquillar porque tiene Parkinson's, se me atraganta la gana. ¿Y por qué nos están haciendo esto? Bueno, porque queremos llorar en un minuto, ya no estamos dispuestos a pegarnos Campo de Sueños, que es una película con la que, curiosamente sobre béisbol, pero es una película con la que yo entro en shock cada vez que la veo. No, no, en un minuto ya estás llorando como un loco. Bueno, se lanzó esto y ya este fue el comienzo del fenómeno de la gente reclamando a la Mr. Beast, que está explotando a la gente por la atención, tú realmente no te interesa su bienestar, tú lo que quieres. Y Mr. Beast tuiteó, la gente, Twitter, la gente rica debería ayudar a otros con su dinero. Yo, ok, usaré mi dinero para ayudar a personas y prometo dar todo el dinero que tengo antes de morir. Hasta el último centavo. Twitter, Mr. Beast bad. Y luego en noviembre 4, lo volví a hacer, lo volví a hacer. Ya sé que me van a cancelar porque ayudé a cargar un video. En realidad te están cancelando. Cancelando es la verdadera censura, te la puede ejercer un gobierno o una corporación en un momento determinado. Habrá gente que va a empujar para que te cancelen. Pero bueno, en todo caso ya hemos discutido enormemente sobre el tema de la cancelación. Ay, habla un poquito más. No, gracias. El caso en Mr. Beast, en noviembre 4, hizo lo mismo para llevar agua potable a 500 mil personas, construyendo 100 pozos en África. Y para muchos ya es notoria la noticia de que salieron a quejarse una cantidad de ONGs y del gobierno. Porque claro, todo el papeleo hace que eso que él hizo allí no fuera posible en el tiempo en que él lo hizo. Todo el papeleo que toma, bueno, vamos entonces a donar tres pozos para África. Hemos obtenido los fondos, los hemos pasado a través del sistema anticorrupción, de manera de saber que los fondos vienen de un lugar sano. Luego, esto ha sido llevado al comité que escoge cuáles pueblos deben ser. Para eso hay que tener 16 audiencias con los cuatro pueblos, cuatro por cuatro audiencias, para que cada uno expoca sus motivos de cuál es el que debe quedar fuera, porque solamente hay tres pozos y son cuatro pueblos. Luego, esto tiene que pasar por el Ministerio de Obras Públicas. Luego tiene que pasar por el Ministerio de Sanidad. Bueno, son putos pozos de agua. El tipo los construyó y, por supuesto, hubo activistas en Kenia. Ah, no, y la otra razón por la cual lo criticaron. Esta es una que me fascina. Tiene que venir un salvador blanco. No tiene que venir un salvador con real. Si el salvador es blanco, tiene que venir alguien con recursos. ¿Quieres salir de abajo? Vas a necesitar recursos. Alguien viene y te da los recursos, pero que no sea blanco. Entonces, muérete de hambre. Porque este discursito de el salvador blanco no está pidiendo nada a cambio, excepto que la gente le dé clic al video, lo cual la gente hace voluntariamente para ver el video. Entonces, podemos discutir por qué queremos ver estas cosas. Pero una de las razones por las que las queremos ver es casi, por un lado, es el fanatismo que tenemos ante las locuras que inventa Mr. Beast, que ha sabido explotar perfectamente la idea de, yo quiero ver un tipo en alta mar tratando de vivir en alta mar. Yo quiero ver a un tipo recrear los juegos de calamar de una manera completa. Yo quiero ver, estuvimos 16 horas metidos en un clóset solamente con un sneaker. Vamos a ver qué tal, como cualquier le pasa. Y así fue entendiendo qué es lo que nos gusta. Mr. Beast, es como Osmel. Él no inventó nuestro interés por las pendejadas. Él lo que ha sabido es capitalizarlo muy bien. Osmel no inventó la vanidad del venezolano. Me refiero a Osmel Sousa, quien llevó durante muchos años el Miss Venezuela de una manera increíblemente exitosa. Él no inventó la vanidad del venezolano. Eso sí, supo cómo explotarla. Pero en este caso está haciendo cosas buenas. Y podemos criticar su visión de cuál sería la manera más eficiente de usar su dinero. Pero tiene un canal de YouTube que mantener. Y, bueno, ya va, dije eso de, tiene un canal de YouTube como mantener, como si hubiera sido la familia. ¿Sabes que tiene un canal? No, bueno, tiene un negocio. Y en ese negocio, ahora, no le está pidiendo nada de cambio a los kenianos. Simple y llanamente, déjame grabar mi video y que la gente lo vea. Y más gente se enteró de las necesidades de agua de los kenianos, gracias a Mr. Beast, que gracias a cualquier campaña pagada, con tus recursos y los videos, de las Naciones Unidas. Pero es que la perdimos, porque con esto de que, es el Salvador Blanco, anda a lavar a Tese. Oye, hoy estoy comenzando bien. Hoy estoy comenzando bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, el caso es que este es uno de los hombres más llamativos del planeta y habla y el backlash, las reacciones a sus campañas particularmente de hacerle bien a los demás son una demostración de que estamos bastante locos y ha sido un año bastante loco. No hemos abandonado mucho de la locura. Pero sí debo decir que siento que el tema de la cancelación está más débil, estuvo más débil este año. Ya se empiezan a ver las costuras en este tipo de casos, ya se ve las costuras al nivel de locura. Barbenheimer y el fenómeno de de la monocultura. ¿A qué se refiere a la monocultura? La monocultura es la idea de que hay fenómenos culturales que nos reunían a todos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, la radio Rochelle fue un fenómeno de monocultura. Todo el mundo, el martes de la mañana, en buena medida, sabía lo que había ocurrido o había alguien en tu grupo, uno de cuatro, que lo comentaba. La monocultura se ha visto afectada por todos los servicios de streaming. De hecho, hay quienes dicen que el episodio final de Game of Thrones fue quizás el último momento de monocultura. Es decir, de un contenido mediático que nos reunió a todos. Sin embargo, Barbenheimer, que no fue planificado, de hecho, cuando la gente de Barbenheimer dijo a Barbie, coño, bolita, podrías mover la vaina. Esta es una vez más, yo no voy a mover nada, si tú tienes miedo, yo tengo miedo. Y habrá quienes me dirán, Briceño, es evidente que se pusieron de acuerdo en mercadeo porque todo es un plan para vendernos y nosotros como pendejos disfrutamos de dos películas de carajo, chicos, quédate la boca por dicho el coño. El caso es que la idea de que la gente fuera a ver Barbie y Oppenheimer juntas en un fenómeno que se llamó Barbenheimer fue un retomar de el fenómeno de la monocultura, de un elemento cultural alrededor del cual todos tuviéramos una apreciación. Y eso sigue siendo para mí algo que si desaparece es un hito y un rompimiento. Ojo, si nosotros buscáramos la lista de lo más viral en la India y estamos hablando de millones y millones de habitantes, esto lo digo porque hicimos un que se vayan todos sobre tendencias de 2023 y las tendencias involucraban, por ejemplo, cricket, o sea, las tendencias mundiales que acaparó atención mundial en redes, mundial, y a nivel mundial el cricket tenía dos de cinco. Entonces, claro, primero no refleja el mundo, refleja la cantidad de usuarios en el mundo que utilizan redes sociales y dos, la cantidad de usuarios en el mundo que utilizan redes sociales que están en la India es grande, que están en el mundo del Commonwealth donde se juega el cricket es grande. Eso quiere decir que el cricket es más grande que el fútbol a nivel de mover negocio, por ejemplo, o mover audiencia. Habría que verlo. A nivel de negocio no creo, pero a nivel de audiencia sí. Chicos, por cierto, no metí en este aburrido, déjame ver si lo meto, el contrato de 700 millones de dólares es japonés, pero no es porque me parezca absurda la suma, sino por la forma como el japonés decidió que iba a recibir el dinero. Otani, el chico de 700 millones de dólares, lo va a tener por aquí dando vueltas, lo va a tener por aquí dando vueltas y espero poder llegar a él. Ya les voy a decir por qué me parece importante. Vamos entonces con la idea del monoculture. Entonces, esto permitió que hubiera un fenómeno de monocultura, un fenómeno donde todos pudiéramos por lo menos encontrarnos en ciertos temas comunes, porque eso ratifica que todavía hay espacios comunes y cuando lleguemos a ese punto donde cada quien está en una burbuja, ya no tuya con los demás, sino tuya con las cuatro inteligencias artificiales con las que has decidido chatear el resto de tu vida, no sé si eso lo podríamos llamar progreso, en todo caso el fin de la evolución. Luego está Kate Lee versus la ciudad de Atlanta, este es un influencer que es importante en el campo de gastronomía, pero se fue a la ciudad de Atlanta, no consiguió dónde comer, no consiguió dónde comer y demostró un valor que la gente está buscando cada vez más en sus influencers, que es que sean honestos y humildes en sus apreciaciones y él fue bastante viral este año porque al visitar Atlanta pues no cayó en la trampa de hablar bien de lo que otros influencers hubieran hablado bien porque los hubiera ranqueado que era por ejemplo el restaurante de una de las Housewives of Atlanta si acabo de decir Housewives of Atlanta lo acabo de decir el caso es que es un tipo que ha marcado un hito siendo bastante honesto luego están los deshonestos como Lil Tay que murió que supuestamente la hackearon que no la hackearon volvimos a tener uno de esos fenómenos de hackear o no hackeado pero estamos viendo que ya la patología de los influencers adolescentes está cada vez agarrando más vuelo y aquí hay una de las tendencias del 2023 que no podemos descartar porque va a ser parte de toda la cultura a lo largo del año 2024 y para adelante y es el video Heart on my sleeve hecho con una inteligencia artificial en el mundo castellano creo que también lo que ocurrió con Bad Bunny y la inteligencia artificial nos muestra que el el utilizar los contenidos que están disponibles para todo el mundo es algo que la gente asume como un derecho y ya no solamente los contenidos sino los estilos creados la voz de la persona el estilo de su música etc entonces ya no agarramos nada más contenidos sino agarramos también visiones del mundo y me refiero a visiones instrumentales porque son visiones que la persona concreta a través del uso de las herramientas con las que ha trabajado y este video que se volvió increíblemente viral un video anónimo donde alguien utilizó un lo que parecía ser un track de Drake no no publicado en que en realidad fue generado por inteligencia artificial y Ghost Rider 977 dijo yo he sido un Ghost Rider es decir un escritor fantasma por años y me pagaban cerca de nada para que las productoras se beneficiaran ganar al dinero aquí está el futuro entonces en realidad aquí se disfraza de rebelión contra el sistema y que tienes tú en contra de la rebelión contra el sistema que la utilizan siempre para justificar no utiliza siempre no que es muy fácil utilizarla utilizar la expresión esto es una rebelión contra el sistema etcétera para justificar el hecho que te estás robando material estás robando dinero es la excusa de muchos hackers no que yo soy un rebelde contra el sistema es la excusa del padrino en un momento dado dijo yo decidí no ser una marioneta del sistema lo dice el viejo Corleone pero este contenido es una muestra de lo que nos viene nos viene y por supuesto las disqueras salieron a decir que tenían una responsabilidad moral y comercial cuando las disqueras dicen que tienen una responsabilidad moral y comercial se refieren a los contratos de mierda que le ofrecen a una cantidad de gente pero que este caso era para a nuestros artistas para para trabajar para prevenir el uso no autorizado de su música y evitar que las plataformas utilicen contenido que viola los derechos de los artistas y otros creadores caso es que luego salió por ejemplo Patrick Starr haciendo alguien agarró y con inteligencia artificial hizo a Patrick Starr haciendo una rendición de Byrne de Hamilton también está Plankton de a ver a ver si podemos oír esto ok si claro hecho al estilo de uno de los personajes Bob Esponja pero en este caso es de Hamilton y está también Plankton cantando Hello de Adele luego por supuesto la Serena Gómez Hailey Bieber etcétera este caso de los feuds fueron también parte de este año de las redes las peleitas entre todos a través de las redes a mí esa parte siempre me pareció aburridísimo porque es uno de los recursos más viejos del mundo de el arte para promover y para mover tu contenido ahora y habla bien sin embargo de que la humanidad por mucho que le cambien los medios siempre nos interesa lo mismo nos interesa el conflicto nos interesa ver que las estrellas son al igual que nosotros personas que estamos listas para caernos a coñazos por unas pendejadas esta fue otra tendencia interesante este año Dylan Mulvaney y Bob Light contra la derecha para los que no saben lo que es esto tengo que resumirlo sumamente rápido Dylan Mulvaney es una influencer pequeña trans Bob Light en el mes del Pride le manda una lata con su cara con su nombre etc hace un contenido pequeño para su gente para su gente que la sigue en Instagram alguien lo encuentra que me imagino que sigue Monster Trucks y Dylan Mulvaney o bueno fue su hija que se lo mostró que se yo y que bolas que Bob Light cayó en la trampa progre de todo este peo y entonces la respuesta fue Kid Rock cayéndole a tiros a unas cajas de Bob Light con una pistola y esto por supuesto generó toda una campaña de se muere Bob Light la pagó caro Bob Light por este comercial pero creo que este en particular o esta movida comercial fue una exageración de la gente tomando en cuenta que además Bob Light es una cerveza perfecta para la comunidad LGBT porque Bob Light no tiene nada en el tabaco en la vejica cerveza sumamente ligera ridícula en términos de que si tú eres un macho o sea no es tu cerveza pero bueno luego Dylan Mulvaney contestó después de hacer pasar unas semanas y esto fue una muestra de lo loca que se puede volver la campaña woke pero también lo más loca que se puede volver ahora en este momento es la campaña anti woke hubo todo un tema con la gente de maquillaje que se llama Mikaela Nogueira and the Multiverse of Mascara Madness porque parece que máscara es una palabra clave en TikTok para hablar de que alguien te violó o alguien te hizo el amor ella lo utilizó sin saberlo y esto fue un fenómeno de gente que tiene que aprender a utilizar los términos o no luego está Colleen Ballinger que se hizo bastante viral porque ella tiene una cantidad de seguidores importantes y muchas seguidoras adolescentes dieron a entender esta pana me mandó y me chateó de una manera erótica siendo yo una menor y lo digo porque en el mundo castellano en el mundo latino tenemos a nuestra chama siguiendo una cantidad de influencers youtuberas y esto es un cautionary tale esto es una advertencia de estemos pendientes de esos chateos porque efectivamente aunque Ballinger respondió con una disculpa y trató de minimizar los alegatos según sus críticos esta gente tiene un poder enorme sobre nuestros chamos pero también habla de que los chamos son capaces de rebelarse y luego lo número uno brand trips los viajes que están haciendo las marcas que agarran influencers y los llevan a lugares logró también el movimiento black lives matter o el movimiento todo es racial decir que a los influencers afrodescendientes que mandaban a estos viajes de marcas que quieren promover su marca a través de lo que fotografíe publique cree el influencers al cual ellos mandan a parís dubai o donde sea pues al parecer hay racismo y les tocan las peores habitaciones pero a medida que me fui metiendo en esto resulta que no fueron las peores habitaciones sino siempre terminan diciendo ah no tuvimos un error de comunicación entonces pero ya generaste toda una matriz y jalaste a la gente que quiere sentir el agravio de viste hasta cuando tenemos millones de seguidores no importa el color de nuestra piel nunca lo dejan de ver me dieron la habitación más pequeña te dieron una habitación de hotel las habitaciones más pequeñas no se las dieron a nadie deja el llanto vamos para adelante vamos con el menú si vamos a hacer el menú del día de hoy comenzando porque como no iba a llegar el robot con inteligencia artificial para niños luego tenemos como buen amante de las tradiciones López Obrador se pone a inaugurar antes de las elecciones el tren Maya y su controversia pero primero antes de eso quiero hablar de Boric diciendo bueno creo que los constituyentes creo que la gente está fastidiada se quedaron con la misma constitución de Pinochet después de todo lo que me hicieron reseñar aquí los cambios posibles de la constitución de Chile la verdad que falta de amor para con uno la edición de genes CRISPR obtiene su primer permiso en Estados Unidos como convertir un app de estrellas que te mandan saludos en un arma de propaganda rusa como si no fuera suficiente los cargueros internacionales empiezan a cambiar rutas otra vez y esta vez no se trata de la pandemia se trata de Yemen un amish universo que sirve de post en el mapa de las violaciones de derechos humanos en América Latina el país al que le fue mejor este año se va a dar un premio pero en yogur para los holandeses la verdadera pandemia es la soledad y Dinamarca ya no quiere un pequeño Irán una pequeña Siria una pequeña Italia las está demoliendo literalmente y ya que no nos podemos poner de acuerdo humanos con humanos vamos a seguir encontrando unas formas de integrar células humanas con circuitos eléctricos a ver si sale algo que valga la pena Twitch descubrió el porno 100 años después 5 argumentos falsos contra Israel el Papa vuelve a ratificar que usted puede bendecir una unión entre homosexuales cuál es el problema y tenemos además algunas recomendaciones pero en el extra me fui al Cusica Fest este año y en base a lo que hemos leído ahorita lo que vamos a leer a mitad del aburrido y otras cosillas creo que podemos sacar unas reflexiones bien interesantes y hasta positivas de donde va la cosa y eso incluye hasta toquilla me oyeron porque esto es aburrido y para primera noticia es el lanzamiento de Grok Grok es el primero en una línea de juguetes de la startup Curio que además es de la ex esposa o la esposa de Elon Musk que va a permitir que los niños conversen con un chatbot AI dentro de un robot para los que somos padres quizás algunos pasamos por la experiencia del Furby que era un es un perolito que yo odio como odio pocos objetos en mi vida de hecho tuve una discusión ayer con mi hija porque estábamos en un garage sale y había un Furby y le dije coño no y tengo toda la sospecha de que la mamá va a comprar el Furby el Furby le ponías unas baterías reaccionaba de hecho lo odiaba porque para que se quedara quieto lo tenías que poner una almohada encima y que no oyera ni viera nada entonces se quedaba dormido o le tenías que quitar las baterías porque no tiene switch la mierda esa pero yo no veía mayor emoción de mi hija con ella o sea le cantaba por un momento como hacía ruidos etcétera interactúa medianamente con los sonidos que tú le haces pero obviamente esto es un paso mucho mayor porque es la idea del chatbot en un juguete para niños a ver vamos a ver el contexto de lo que hemos aprendido sobre los chatbots este año hay una tendencia desde el primer chatbot que se hizo hace me atrevo a decir hace décadas a humanizar aquello que ves atribuirle vida hay una tendencia nosotros como humanos ante aquello que nos está está interactuando con nosotros a darle vida lo hacemos con mascotas que para muchos son más inteligentes de lo que la ciencia estaría dispuesta a decir y a veces lo demuestran me refiero los perros o las mascotas demuestran ser más astutas de lo que uno se imaginaba hay cantidad de videos para mostrar sobre el hecho de hecho hay un sistema para que tu perro aprenda apretando ciertos botones palabras determinadas pueden buscar esos videos en internet déjame buscarles uno un momentico dog dog uses buttons to talk es muy común esto lo vemos en lo vemos en constantemente porque es una app un startup que se llama SWNS vamos a ver aquí un momentico antes de que me salga una cuña porque todavía no he pagado el pero lo voy a pagar yo lo voy a pagar porque voy a pagar el familiar y el perro utiliza unos botones el perro le dice pull outside apretando los botones mira aprieta los botones pull 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 outside le da los botones en el piso y termina bañándose afuera luego el perro le da a los botones copper copper se sienta copper wants to eat good girl eat le da a eat entonces bueno tú te podrás imaginar el nivel de compenetración que puede tener un dueño de un perro que ya considera que su perro es increíble cuando el perro tiene palabras para interactuar contigo y esto es un adulto ahora vamos a la noticia que estamos cubriendo vamos a este juguete llamado groc que va a tener la capacidad de chatear con tu hijo la la noticia va aquí de la mano de que es el primero de lo que va a ser el futuro de los juguetes es un plush toy un peluche en forma de cohete que puede conversar con tu hijo creo que es el primer producto del startup curio que utiliza la tecnología de opening a AI en una línea de juguetes que serán capaces de tener conversaciones completas largas e interactivas permitiendo a tu hijo que lo vea como un amigo o como un compañero ok vamos a agarrar a un ser humano que todavía le cuesta distinguir entre objetos inanimados y objetos reales un ser humano que en su desarrollo natural puede inclusive inventar amigos invisibles puede tener conversaciones con sus juguetes y vamos a agregarle el algoritmo de lo que uno de los creadores de la inteligencia artificial y de los grandes defensores ha descrito como a digital puppy es decir un cachorro digital que está allí para complacerte y por eso cuando tú le dices pero yo tenía entendido que 2 más 2 es 5 te dice ah no no si es 5 y la idea aquí la forma como te lo venden es que esto te va a ayudar a alejarte de las pantallas pero dejemos que sea Claire Boucher la música canadiense conocida como Grimes y la madre de 3 de los hijos de Elon Musk que es inversionista y asesora de la compañía y que va a darle voz al juguete cada cambio en tecnología desbloquea nuevas formas de entretenimiento dijo Sam Eaton presidente y jefe de la parte de juguetes de Curio que fue un ingeniero en Roblox la plataforma de juegos es un nivel diferente de inmersión para el juego es un nuevo medio de hardware dice Michelle Lee jefe ejecutivo de Curio los padres siempre están buscando cosas que les permitan a sus hijos crecer y aprender y eso hará que los juguetes de inteligencia artificial sean cada vez más populares no lo están lanzando como un juguete educativo sino como un antídoto a la dependencia de los niños en las pantallas para entretenimiento no te entretengas con pantallas entretente con esto pero los niños no están adictos a las pantallas por las pantallas las pantallas le dan lo mismo que le da el azúcar le dan dopamina excitan su cerebro con imágenes cada vez más chirriantes con una visión del mundo que ratifique la suya lo mismo que hace con nosotros lo mismo que hace que cuando nosotros veamos el decimocuarto video de un carajo con el que estamos de acuerdo o que ratifica nuestra visión del mundo sintamos una satisfacción que haga que lo queramos seguir o seguir viendo solo que nosotros supuestamente supuestamente tenemos el criterio para decidir ya va déjame buscar un punto de vista contrario a esto esa es si se quiere la gran promesa de libre albedrío no importa cuánto traten de jugar y hackear su cerebro esto usted siempre tiene el derecho usted siempre puede poner otra cosa pero le estamos agregando a un niño otras formas de dopamina esto es otra forma de azúcar no puedo dejar de pensar que es otra forma de azúcar claro que por mi cabeza pasan 90 formas en que esto podría ser educativo porque claro uno puede setear una cantidad de cosas uno puede setear que tenga palabras prohibidas que no las diga temas prohibidos de los que no hable que después de cierta hora toda la conversación del chatbot sea no es que nos toca dormir ah pero vamos a ahogar a tal cosa no es que nos toca dormir nos toca dormir soy la voz de la esposa de Elon Musk que tan creepy es esto pero bueno no lo están vendiendo como educativo creen que es algo para apartar de las pantallas y no nos aparta para mi del problema no nos aparta del problema de que la razón por la cual vemos tantas pantallas y la razón por la cual vivimos en cúpulas pequeñas de atención es porque no queremos estar incómodos es una forma nueva de comodidad disfrazada de interacción de la misma manera que la interacción en redes en muchos casos es una forma de comunicación disfrazada de entretenimiento de comodidad disfrazada de interacción porque yo te puedo insultar a ti y tú estás del otro lado y no vas a poder hacer nada y yo soy anónimo porque yo me puse arroba anónimos 24 y se jodió la bicicleta en el fondo no estoy teniendo una interacción humana lo que los niños necesitan es más interacción humana con otros niños que les hagan la vida incómoda que les digan yo no quiero jugar esto ahorita quiero jugar lo otro o es que yo soy el único loco que no lo soy porque hablo con padres todos los días que nos damos cuenta que los chamos tienen una tolerancia cero a que les cambien el plan por lo menos la primera media hora y si vienen de dos días de solamente haber estado viendo televisión y tabletas durante la semana dos días en su casa cuando llega el momento de tenemos que decidir que vamos a jugar se vuelve un culo que en Israel y Palestina porque no logran pasar en esa primera media hora el umbral de ah no este es otro ser humano con capacidad para decidir agarrar su bicicleta e irse y dejarme solo aquí y yo quedarme solo y yo quiero jugar con él entonces lo que los chamos necesitan es otros seres humanos pero que además a diferencia de la inteligencia artificial que le generen conflicto lo que necesitamos todos es incomodidad esa es la razón por la cual en este aburrido por mucho que me doy a la tarea vamos a buscar algo que sea un clickbait vamos a hablar de las tendencias que fue viral en el 2023 mentira lo que vas a encontrar aquí son cosas incómodas son incómodas para mí he venido hablando de cambio climático y de la cantidad de científicos que hablan de que es ocasionado por el hombre etcétera y luego me voy encontrando con otras cosas que les estoy dejando al final de recomendación que me hacen tener que repensar todo eso es incómodo lo cómodo es abrazarse a una ideología o a una sola visión que en el fondo también una ideología es un chatbot que te responde constantemente cosas que tú quieres oír pero bueno me fui a un lugar abstracto perdónenme retomemos retomemos Eton dice que él no piensa que la tecnología nos está permitiendo movernos en nuestra propia realidad en vez de descender a la realidad digital nuestra visión grande es aumentar los niveles de imaginación reemplazando formas más tóxicas de tecnología esa es nuestra estrella del norte para nosotros nuestra brújula a medida que el producto evolucione los fundadores de Curio quieren darle a los padres más control sobre las conversaciones de Grox si esto va a ser un invitado en la casa queremos que los padres tengan una influencia sobre en qué cree el juguete en qué cree el juguete quizás su familia es vegetariana o religiosa y usted quiere influenciar la conversación claro creemos más burbujas todavía cero incomodidad nadie diga nada que pueda retar la cena de la noche donde uno tiene que llegar al padre y decirle coño toquilla si es música papá no no es bueno vamos a ver por qué no es y por qué si es y vamos a llegar a una conversación y eso nos va a obligar a argumentar y el niño también puede llegar y decir hoy vi un compañerito que comió carne y no está muerto como tú dices mamá y tú tienes que tener una respuesta a ese niño a menos que todo el compañero que quiera sea una inteligencia artificial que le ratifique tu visión del mundo no por muy tentador que sea para un padre no esta vaina está mal me perdonan esta vaina va a agarrar por un camino mal porque el camino que siempre toma un producto de este tipo es el el engagement mientras más tiempo pasen con la AI más dinero les puedo sacar ah no es que los datos van a ser seguros que te lo creo yo que no va a guardar las conversaciones que no va a saber lo que pensamos y hablamos de que somos niños esto es lo que faltaba y vamos a suponer que sí que logran que la privacidad de los datos está completamente aparte la forma en que esto se vende es mientras más tiempo pasa el niño con el juguete y además mientras más el juguete ayude a lograr los objetivos que tienen los padres con el juguete que son casi siempre al igual que con la tableta y con todo lo demás como hago para que esté ocupado sin que me quite tiempo porque nos metimos a padres sin querer meterle la inversión de tiempo que requiere en este momento mi esposa está con las niñas en el dermatólogo yo a las tres y media tengo una piñata que me voy a tener que mamar gracias a Dios de unos padres que son muy panas míos pero que me voy a tener que mamar nada más y nada menos que un centro comercial al cual tuve que visitar ayer que es una demencia con quien lo visité con mi hija era más fácil visitarlo yo solo sí pero con mi hija tengo que negociar y ella tiene que negociar conmigo y aprendemos de lo que es la puta convivencia y eso no se aprende con un intel yo estoy tratando yo estoy tratando de verdad yo estoy tratando de entender las cosas no desde la perspectiva de mi momento histórico de como fui criado sino de ciertos valores y si algo afectó a buena parte de mi generación es que nos pegaron frente al televisor y nos dejaron allí no estoy diciendo que sea malo o sea bueno pero teníamos interacción ayer hablaba yo de la interacción que generalmente teníamos hablaba con un papá en otra piñata el tema de que somos una generación y nuestros padres decían que en su caso eran más que salíamos y estábamos interactuando entre nosotros todo el tiempo y aprendiendo sobre la presión social y aprendiendo sobre la cantidad de cosas pero bueno esto va a esto va a un lugar bonito a diferencia de algunos juguetes anteriores como el Teddy Rockspin la Barbie Talk to Me o los Furbies que tenían líneas prefabricadas pregrabadas Eton dice que sus planes para los juguetes de Curio es que tengan un grado de algún tipo de pseudo conciencia ok buenísima idea voy a tratar de calmarme Eton dice que vendrá con una aplicación para que los padres puedan dar los padres puedan tener transcripciones completas de cualquier conversación si no vemos ni que coño lo que el niño ve en televisión vamos a estar leyendo la transcripción de lo que el niño conversó con el juguete pueden colocar palabras que estén off limits y no van a recolectar los datos ya sea de voz o escritos ciñéndose a la Children's Online Privacy Protection Act ok Saudi otro de los miembros dice que el juguete fue diseñado en función de los hijos de Elon Musk y que ellos tienen una relación amistosa con ellos fue diseñado para X y los otros niños refiriéndose a los hijos de Grime y Musk que son X y y y bueno los nombres de estos pendejos que le puso Musk pero X principalmente porque es de la edad de que puede hablarle al juguete y este le puede hablar de vuelta más efectivamente hemos escuchado algunas de las preocupaciones de la gente esto puede reemplazar a los padres pero es lo opuesto los niños ya están pegados a tabletas o YouTube este juguete tú le hablas y te habla de vuelta tú estás imaginando y él te está retando retando hasta que sea incómodo el niño se la diga el juguete cosa que no puede hacer con los amigos y se dé por vencido a la tarea de el otro o el juguete se dé por vencido y diga oja que tengo que hacer para que me pare bola para cambiar la nota en vez de escuchar a una inteligencia artificial vamos a escuchar a Gabriel Boric que viene de una semana en la que el segundo intento de reescribir la constitución fue rechazado con esto quiero ser claro durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional las urgencias son otras es el momento de reconocer el resultado alcanzado a quienes levantaron la opción en contra pero sin olvidar y esto es importante que una parte importante de quienes asistieron a las urnas votaron por la opción a favor lo mismo se puede decir en el anterior Boric pero está bien me parece muy valioso tu argumento de no vamos a insistir en esto inclusive creo que dedicaste unas palabras a la propia izquierda diciendo en un momento determinado el proceso constitucional estaba destinado a traer esperanza ok de que noticias estamos hablando para situarlos primero porque me lancé directamente en ello había una reconstituyente que arrancó una constituyente que arrancó en Chile con las protestas de hace unos años bueno la gente fue a votar y dijo si queremos reescribir la constitución como es posible que tengamos una constitución del año Pinochet constitución que por cierto ya ha tenido varias reformas no es la constitución exacta que montó Pinochet muy bien la izquierda se montó a la tarea de llamar a esa constitución ocurrieron eventos desagradables como la gente está sacándose del rabo una bandera y unos progres secuestrando en ese momento el discurso público unos progres no una gente de la comunidad LGBT que ya lleva la hipérbole y se le va de manos y lo que hacen es hacerle daño a la comunidad y hacerle daño y se puso mucho énfasis en esa constitución en todo el tema de plurinacional en todo el tema de LGBT inclusión etcétera tanto así que la derecha pudo construir un miedo a esa constitución y esa constitución pierde cambia cambia la la relación de fuerzas en el congreso chileno se vuelve a llamar a una constituyente porque si hubo un mandato a reescribir la constitución y a esta no les gustó hay que volver a presentar otra propuesta en este caso la escribe la derecha y la centro derecha que fueron los primeros en oponerse a que hubiera una constituyente en the first place en primer lugar pero bueno lo hacen y estas también le meten por ejemplo el tema del aborto porque no aprenden un carajo de los gringos y de todos los lugares donde cada vez que la derecha mete el tema del aborto se encuentra con que si hay un hardcore de conservadores que están de acuerdo con eso pero hay unos conservadores una gente de centro y de derecha que está de acuerdo con muchas cosas que no quieren que se les prive de su derecho a acceder a la suspensión voluntaria del embarazo que prefieren bueno colócame unos términos 12 semanas 15 semanas ponme las reglas claras pero no me impongas teorías religiosas en mi planteamiento legal en mi orden jurídico pero ahí lo metieron y por supuesto también fue rechazada pero fue rechazada simplemente porque la gente ya está obstinada de todo esto y porque no ve como la constitución se traduce en un bienestar para la gente ya vamos a hablar de cuáles fueron los países a los que les fue mejor económicamente pero Chile estaría incluido entre ellos en el 2023 entonces Boris ¿qué está diciendo? bueno obviamente votaron en contra pero ojo no considero la cantidad de votos a favor esto hay que tenerlo en cuenta todo el mundo va a utilizar el argumento si uno lee la noticia se va a encontrar con que cada uno de ellos va a decir mira esto fracasó por tal esto fracasó por tal lo que dijo la gente lo que dijo la gente lo que dijo la gente pero me parece que Boris tomó la decisión sabia primero dice Chile no quiere cambios constitucionales ni tampoco refundaciones le exigimos al gobierno a las fuerzas izquierdas perdón esto lo dijo Javier Macaya que sean coherentes con el compromiso que hicieron de no volver a levantar el tema constituyente y está muy bien está muy bien el que le habló fue Javier Macaya del comando a favor y veamos que termina de decir Boris no podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores el país lo hacemos todos y todas y quienes triunfan en una elección no pueden prescindir ni ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad el país se polarizó se dividió y al margen de este contundente resultado el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos y esas soluciones son bueno ve a hacer tu reforma del plan de pensiones del pacto fiscal de crecimiento y distribución más justa de la riqueza redobla los esfuerzos de gestión de seguridad en todas sus dimensiones para ganarle la batalla a la delincuencia al narco y al crimen organizado y a emparejar la cancha entre hombres y mujeres y asegurar que los avances que las mujeres han conseguido a lo largo de los años no sufran jamás retrocesos que nadie está diciendo que van a sufrirlos la gente necesita sentir que el bienestar económico que supuestamente deberían estar sintiendo es real y algo está pasando no solamente en Chile sino en el mundo entero en que eso no está ocurriendo así que aquí tenemos la noticia de la semana con Chile yo cumplo con decirles que voy a dejar probablemente el próximo aburrido lo voy a dejar abierto completamente hay 7 días gratis para quien quiera conectarse y escuchar el aburrido completo hoy estamos teniendo algunas dificultades por Twitch para los que les gusta verlo por Twitch porque hay partes que yo hablo aquí que bueno que le respondo directamente a la gente que me está preguntando por Twitch y que no quedan en el YouTube pero es otra manera también de verlo si solo quieres el aburrido con todo pero no lo vas a poder descargar como podcast ni escucharlo mientras limpias la cocina lo otro es estas son semanas en que no se van a ir saliendo los que se vayan todos que grabamos viene un que se vayan todos con Gabo Ruiz hay un planteamiento para mañana martes grabar en la mañana con Isra creo que ya está cuadrado y otra sorpresa que hay por allí y en todo caso siguiendo con lo que acabo de decir ya voy a leer todo el resto de las noticias importantes que tenemos y hablarles como estuvo el Cusica y que aprendí sobre las nuevas generaciones México se inaugura el tren que para muchos es una fachada a un tema más complejo que es que este tren el famoso tren maya se ha acelerado para poder entregarlo antes de las elecciones para más